a esos componentes, a esos carnavaleros, en una palabra que llevan muchos años, que llevan más de 25 años participando en el concurso de agrupaciones. Es un acto muy bonito que además nos permite ver a estas mujeres tan guapísimas y no tuvieron ocasión de hacerlo ayer en la plaza de San Antonio. Y también saludar, por favor, y pedir la presencia en el escenario de la excelentísima alcaldesa de Cádiz, doña Teófila Martínez y del concejal de fiestas, don Juan Antonio Guerrero. Los antifaces de oro este año corresponden a Rafael Mosquera Muñoz y José Luis Gutiérrez Calleja. Rafael Mosquera ha sido componente de muchísimas agrupaciones en 25 años, pues ya se pueden imaginar ustedes desde el año 1977. Por destacar algunas, los hijos de la noche, braceros de pueblo, con ganchos, suspiros de caí, los charruas y es director de la comparsa de Joaquín Quiñones desde el año 1992 y sigue siéndolo en la fecha. En el caso de José Luis Gutiérrez Calleja ha sido componente también de muchísimas agrupaciones desde el año 1975, entre ellas Caleta, Gandhi, España la Nueva, Encaje Bolillos, Buena Gente... En fin, muchísimas agrupaciones y magníficas todas ellas, una trayectoria muy amplia, muy diletada que hace que se merezca en este año, como no, el antifaz de oro. Un aplauso para ellos. La señora alcaldesa, la excelentísima señora alcaldesa de Cádiz de Ófila Martínez impone el antifaz de oro a Rafael Mosquera Muñoz. Y a continuación, a don José Luis Gutiérrez Calleja. Por favor. Bueno, yo, que dicen que me gusta mucho un micro, me dan la oportunidad hoy de agradecer este antifaz y mi agradecimiento va en primer lugar a los aficionados al carnaval que durante 26 años me han respetado, me han querido y me han aplaudido. Muchas gracias. Y me gustaría dedicar este antifaz, como es lógico, a mis padres y a mis hermanas, a mis mujeres, a mis hijas, a los autores que me han dado la oportunidad de emitir estas tablas durante 26 años y sobre todo a los que conmigo han compartido esas agotaciones, a los componentes de esas comparsas, hoy falen ese acuerdo de ustedes. Un millón de gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Yo quería dedicar este antifaz de oro a toda mi familia, a todos los aficionados al carnaval y a todos los componentes que han salido conmigo desde 1975 hasta la fecha y a todo el gremio de carnaval, a todo el que aporta un granito de arena en la fiesta. Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen carnaval. Gracias. Muchísimas felicidades a los dos, José Luis y Rafael. Muchísimas felicidades y efectivamente, yo creo que eso es lo mejor que se puede decir, que siga la fiesta, que siga la noche, ahora hay un pequeño descanso y enseguida seguimos. Gracias. 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 Gracias.